Un sector productivo que la está pasando muy mal desde que inició la pandemia son los banqueteros, es decir, un enorme gremio encargado de organizar fiestas y eventos sociales que no es propiamente el que organiza el banquete. En este sector de los banqueteros participan todos, el que renta mesas y sillas y mobiliario, y el que coloca las carpas y el de la música, y sí, obviamente, el que prepara los alimentos y el sector de los meseros que los sirve, y el de las fotografías y el de todos aquellos artículos que giran en torno a un evento, en torno a un banquete, son un sector altamente deprimido. Creo que es una elección muy grande para cualquier estudiante, después de tantos años por fincha de terminar sus estudios, y pues lo que esperas es como una super fiesta, compartirla con tus familiares, y pues de repente que se cancele todo de un día para otro, pues sí, se siente muy feo la verdad. Miles de estudiantes de la generación 2020, como Angélica, perdieron la esperanza de cerrar con broche de oro una de las etapas más importantes de su vida. La pandemia de COVID-19 frustró cualquier posibilidad de celebrar su graduación. La emergencia sanitaria no solo robó esa ilusión, también arrastró a una crisis a banqueteros, meseros, cocineros, y organizadores de eventos que llevan tres meses sin brindar un solo servicio. Llegando a junio y julio todos los eventos que son graduaciones, en los que hay un sector mucho más especializado en este ramo. Hay graduaciones que sí se han podido posponer al próximo año, graduaciones que podrían haber sido de 500, 300 o mil personas, pues van a tener que disminuirse. No sabemos cuántas personas vamos a poder tener en un aforo. Los ahorros que Fernanda y su empresa de banquetes generaron en 14 años de trabajo, se desvanecieron en menos de 100 días, por lo que junto a su equipo de cocineros decidió reinventarse, ofreciendo paquetes de desayuno y platillos gourmet hasta el domicilio de sus clientes. Aquí ha sido prácticamente vivir de ahorros, fue el tema del día del padre y día de la madre, entonces ahí vendimos paquetes especiales. Entonces, bueno, de lo que hemos podido rescatar ha sido lo mínimo. Muchos ya hemos tenido que dar de baja personal, cosa que es lo que más lamentamos. Yo no creo que después de agosto podamos sobrevivir muchos. Los dueños de salones de fiestas y eventos sociales pasaron de tener una agenda completa cada fin de semana a la cancelación de contratos. Totalmente estamos en ceros, no hemos tenido ningún evento. Todos los pocos eventos que teníamos ya se perdieron. Graduaciones, clausuras, que es la temporada, se esfumaron. Representaron un 80% del ingreso al año lo que se ha esfumado. Se han suspendido, todas las fiestas se han suspendido y se han regresado a los anticipos. Grupos musicales y animadores tampoco saldrán bien librados al final de la cuarentena. Priscila es organizadora de eventos, decora, anima y realiza cualquier detalle a gusto del cliente. Sin embargo, la situación actual no ha tenido consideración de su negocio. La verdad es que es una situación muy difícil porque estábamos acostumbrados a tener un ingreso. Cuando empezó la pandemia, es una época en la que todos, todo el sector, toda la industria del entretenimiento y de los eventos tenemos mucho trabajo. Sin duda hemos tenido una gran pérdida en cuanto al personal, que por ahora no contamos con personal porque no tenemos manera de contratarlos y pues obviamente el ingreso económico. Para salir adelante, Priscila migró temporalmente a dar servicios a través de los medios digitales. A ver Héctor, dime, ¿qué es lo que más extrañas comer o tomar en el estadio? Semitas. Una semita, claro que sí. A ver, tenemos unas semitas. Sí, la respuesta número dos. Pues tenemos algunos servicios de entretenimiento. Ahora los hacemos en streaming, en Facebook Live. Estamos haciendo juegos y con algunas empresas que se animan a jugar. Por ahora lo estamos haciendo de manera gratuita, sin fines de lucro y pues que las personas se puedan divertir. Con información de Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. Y es un sector muy noble el de los banqueteros. Finalmente, ellas y ellos, en cualquier dimensión en la que se encuentren, en cualquier segmento de este amplio sector, los que tienen el salón de fiesta o los que sirven los alimentos, los que preparan las bebidas, viven, trabajan para que uno se divierta. Mientras ellos están chambeando durísimo, mientras para todas ellas y ellos hay un estrés tremendo, lo están haciendo, están trabajando para que uno se divierta. Qué pena con este sector. Le vamos a platicar en unos días más cómo va a cambiar diametralmente la manera de hacer eventos aquí en México una vez que esto empiece a pasar. Ya hay planes, ya hay estrategias, ya hay medidas. Y bueno, la forma en la que usted conocía la manera tradicional de desarrollar un evento va a cambiar totalmente.